Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Instituto Hipólito Unanue. Inicio de clases presenciales, 4 de julio. Afosecad, el SOAD más seguro. Rodríguez y especialistas, la clínica más completa de la región San Martín en Tarapoto. Pobladores del centro poblado de Pachilla protestaron esta mañana. En frontis de la municipalidad de Rumizapa, empresa construye drenaje pluvial. En la parte alta de la comuna, las aguas sucias y contaminadas discurren hasta ojo de agua, ensuciando el líquido elemento que consume la población. Rondas urbanas del sector 10 de agosto en la parte baja de Tarapoto intervinieron a un sujeto cuya pareja lo denunció de maltratarla física y psicológicamente. Madre de la joven agredida aseguró que su hija se cansó de los constantes golpes. Precio de los huevos por las nubes a pocos días de celebrar la tradicional fiesta de San Juan. Vendedores mayoristas de Tarapoto señalan que podría llegar hasta 20 soles el casillero. 91 adolescentes embarazadas fueron atendidas el año 2021 en el Hospital de la Banda de Chilcayo. Y en lo que va este año 2022 son 35 menores gestantes. Sector Salud empezó un trabajo preventivo en colegios del distrito. Para el director de la UGEL San Martín, casos de violencia escolar y bullying en las instituciones educativas reportados en estos últimos tiempos se debe al estado anímico pospandemia de los niños y jóvenes que perdieron a familiares cercanos y a la nueva convivencia con adultos y sus pares agresores. A fines de junio, Poder Judicial sentenciará a feminicida César Óscar Lavarrera, quien acabó con la vida de su expareja Jenny Rojas Aranda y la menor hija de ella. El lamentable hecho sucedió el año 2021 en la ciudad de Tarapoto. Después de dos años de pandemia, Lama se prepara para la actividad del Corpus Christi este sábado 18 de junio. En la exposición Venta habrá desde Masato Ponche, pasando por los deliciosos puchcos, así como el picadillo de chancho con arroz. UGEL se reunirá con directores de colegios para tratar tema de violencia escolar. A propósito, su prefecto de Rumizapa asegura que caso de bullying en niños disminuyó en su distrito. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Instituto Hipólito Unanue. Inicio de clases presenciales, 4 de julio. Afosecad, el SOAD más seguro. Rodríguez y especialistas, la clínica más completa de la región San Martín en Tarapoto. ¡Gracias! ¡Gracias!